Se viene ahora, quien lo va a enfrentar, tiene que ser Matías, el pintor del jengibre y la avellana. Tremendo, me quedaron esos dos colores que no lo tenía. Sume dos para el tutti frutti, cuando lo agarra Lorenzo lo destruyo. Señoras y señores, se viene Matías Mancilla, 36 años de la Ferrer, cantante, vendedor de pinturas. Vamos a ver, tiene que superar 40 puntos para pasar a la próxima etapa, para clasificarse a la próxima etapa. Señoras y señores, canta Matías Mancilla. ¡Vamos! Tiene que superar los 40 puntos de Zavir, de Luis Zapata. ¿Lo podrá hacer? Veremos. Buenas noches a todos. La presentación de esta noche se la quiero dedicar especialmente a mi familia. Vengo a dejar mi corazón para lo que creo que Dios me preparó, así que espero que esta noche canten conmigo. Si tuviera que vivir mi vida solo, serían días tristes y noches sin final. Contigo todo es claro, transparente. Yo nunca pude amar así. O no conocí el amor. Es joven nuestro sueño. Podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar insegura. Solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Nada hará cambiar mi amor por ti. Es joven nuestro sueño. Podemos ir volando al sol. Tócame, créeme, solo vivo para amarte. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. Puedes estar insegura. Solo te pido amor, querida. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tú debes saber cuánto te amo. La vida puede ser distinta. Nada hará cambiar mi amor por ti. Tomá, tomá, te lo volvés. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Qué lindo, mamá. Y ahí sobre el final aparecieron varios, ¿eh? Sí, sí. Felicitaciones, Matías. Qué lindo. Muchas gracias. Un temazo del recordadísimo y querido Sergio Dennis, ¿eh? Que emociona. Oscar, ahí en el final. Casi, casi, te diría que casi no llegás a votar. En el final, final. Sí, me pareció una buena actuación. Algunas cuestiones de afinación que sentí que podrían haber estado mejor. Pero bien la actitud, bien cómo lo te plantaste, lo hiciste. Un lindo tema. Me parece que estuvo bien. Dan ganas de escucharte haciendo otras cosas. Quizá por eso es que mi voto apareció sobre el final. Querido José Luis Rodríguez, querido Puma. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Así es la vida. Y cuando entramos en las comparaciones, pues al final me levanté porque tienes buena voz, muy buena voz. Estabas cantando como si estuvieras en la sala de tu casa, sin ninguna expresión corporal. Si yo tuviera que juzgarte por eso, pues no te daría mi voto. Pero por tu voz me levanté para darte una oportunidad para ver si sigues prosperando, desarrollándote, rompiendo el cascarón, romperte por dentro y sentir más la canción. Parece que estuvieras cantando, no sé, en el baño, en la sala de tu casa. No, hay que sentir las cosas, hermano querido. Tienes que romperte por dentro. Me levanté, créeme, porque tienes buena voz. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bebe, ¿vos por qué te levantaste? Yo es un voto de confianza. No me partiste la cabeza, pero creo que tienes una voz terrible. Un trajecito, la próxima, ¿eh? Busquemos un poquito... Un look. Un look. Te está hablando el más reo de todos, ¿eh? Pero bueno, creo que tenés mucho futuro. El presente es dudoso, pero te voté. Muy bien. Locho. Me encantó, me encantó tu dedicatorio al principio, me encantó cómo cantaste. Arrancaste con algunas desafinaciones, después te acomodaste. Te recomiendo, si continuás en la competencia, empezar a encontrar yeites que te identifiquen, ¿no? Porque, o sea, cantaste una canción, pero si yo te escucho cantando por los pasillos, no sé si sos vos. Encontrar ciertos yeites que te diferencien a otros cantantes. Eso te lo recomiendo para lo largo de la competencia, pero bien, Pipi. Buen comienzo. Y a Manuel creo que te gustó mucho, me parece. Me gustó, me gustó. Me parece que el tipo tiene una muy buena voz. Arrancaste muy nervioso. Estabas como buscándola, tratando de encontrarla. Pero está bueno, está bueno esto de estar convencido de que Dios te puso ahí. Eso también me reconforta y me gusta escucharlo de la gente, porque pienso exactamente igual que vos. Así que, bienvenido, loco. Ojalá que puedas desarrollarte acá como un gran artista que creo que sos. Muy bien, vamos todavía. Señoras y señores, vamos a ver el puntaje. Primer duelo de la noche. El puntaje del jurado de Canta Conmigo ahora para Matías Mancilla es... ¡92! ¡Un montón! Señores, 92 puntos. ¡Matías Mancilla pasa a la final! ¡Felicitación! Y fuerte el aplauso también para Sabir. Excelente cantante también. Señores, Matías Mancilla es finalista entonces. Pasa a la próxima ronda. Está clasificado.